Dímelo. Hola, Benito. Bien, gracias a Dios. Llegando de un taller musical. Ah, vi que estabas ahí. Yo te había visto más temprano, por eso no te había querido joder, porque vi que más temprano habías dicho que ibas a tener un live con una gente y Facebook, algo así. Sí, sí, con el CAT, que es la academia acá de grabación, el centro de música y de grabación y de cámara, de todo, de cinematografía. Ahí hay como una universidad, una academia. Hay varias. Las más populares son el Liceo de Arte, en el Liceo Estudio Chronics, el que graba Noel, que anda con él ahora mismo. Y varias personas más que han salido de ahí. Y está el CAT, que es donde yo estaba hoy. Son cedos. Y a todas estas ahí. Y ahí enseñan cualquier tipo de música, cualquier todo, y también la urbana, porque antes era la cuestión esa de que no enseñaban urbano, porque según, entre comillas, era música y todo lo demás. No, pues acá está ya el conservatorio para los que quieran seguir clásicos y hay academias que son solo para esto. De hecho, por eso estábamos hoy, porque tenían preguntas de grabar, ASCAP, producir, como tiraderas, todas esas cosas. Después hacemos un podcast hablando de eso, que eso también es interesante. Y hay muchos chamitos que no saben hacer eso y si de repente saben manejarse y sin prácticamente mucho dinero o casi sin dinero pudiesen ordenar su catálogo musical con las diferentes plataformas que hoy en día hay, sería bastante bueno. Pero eso lo dejamos a otro tema. Ahorita hay un tema en boga que ya viene quizás aterrizando la curva del pico que tenía. He visto y ya te había dicho a Tito que conversaste que ibas a hacer un podcast con Chente. No sabía que era también con el maestro Wisogí. Lo vi, me pareció súper bien. También vi que tuviste un live con Benny donde se metió Misionero, estaba Master Joe. De repente se metieron otros entre eso, La Pulpa y todo lo demás. Ahora, para resumir toda esa cuenta y todo lo que ha habido, yo tengo primero una súper pregunta para abordar el tema. La entrevista de Acapella, obviamente la que se fue viral con Dive Loquín, colombiano, que también le mandamos saludos. ¿Tuviste el clip nada más ese que se fue viral o tuviste toda la entrevista? Yo llegué allí sin saber quién es, sin haber visto nada y escuché que alguien dijo, yo erré en cómo actué, pero esta es la información. Yo llego allí, me dicen, hay un muchacho de otro país diciendo que, diciendo que... O sea, todavía no te, tú no habías escuchado nunca Acapella y de paso no te habían dicho que Acapella era de Venezuela. Nunca yo había oído ese nombre, alguien cantando, nada, nunca, nunca. Yo de Venezuela se me muy vale que salieron hace un año con nosotros. ¿Entiendes? Yo no hice de la movida hip-hop purista. Yo sigo los godledos. O sea, me gusta porque yo hacía eso antes, cuando se generó desde Brooklyn. Yo me paso con un guiso improvisado. Ok, pero Acapella en un momento fue también como de ese gremio purista. No, no, pero ya no, ya lo considero versátil porque lo escuché. No. Y tiene trap y de todo, pero para tu pregunta de la del clip, yo llegué, me dieron eso y vi el clip. Y reaccioné mal a que alguien estuviera diciéndole a alguien que no es lo que es. Exacto, por eso digo, ves, así es que se desmenuza la noticia, por decirlo de alguna manera. Por eso yo te escribí con mucho respeto y también yo tengo también algún tipo de conexiones. Por supuesto, como te dije, yo creo que he sido el único medio venezolano. Obviamente yo soy un poco más anglo porque mi principal público está acá en Estados Unidos, pero como medio venezolano quería tratar de arreglar la cuestión, para que te entrevistaran, para arreglar la tergiversidad que hubo de bando y bando. Pero no hubo de bando y bando porque él fue bien, lo que él dijo, aunque para mí sea un error. Él lo dijo y está chévere. Es que yo no estoy diciendo que está mal, sino que también malinterpretaron. Ah, sí, sí, porque no les ha pasado que, contra que Antonio Santos, alguien diga en Chile que no es bachatero. Exacto, por eso te... Y pues, y un dominicano sin haber escuchado toda la conversación, oiga ese clip, pues se va a volver loco que alguien diga, Juan Luis Guerra no es bachatero. Él canta merengue y eso, pero no es bachatero. Pues que oiga burbujas de amor y no me vuelvo a hablar nunca más en mi vida. ¿Me entiendes? Exacto, correcto. Por eso te hice esa pregunta, que era súper esencial y que la respondiste bien. Y más o menos yo entendía que así había pasado, pero lo quería corroborar contigo porque por eso es que se tergiversa todo y que la gente nada más agarra ese clip. Igual no solo tú, otros, pero obviamente tú también tienes un mainstream que te va viral y la manera que lo hace también. Ellos vienen y pican lo que quieren. Mira, mira, es como si... Yo hago, yo tengo un restaurante de steak y es de steak y papa. Y steak y papa. Y steak y papa. Y steak y papa. Y steak y papa. No voy a evolucionar porque no todo el mundo come carne. Hay gente vegana. ¿Me está entendiendo? Son mis mensajes. Yo nunca lo hago dirigido a los que ya están en un buen camino. Ay, Wiso me puso claro. El chamaco está duro. Me enseñó para el de freestyle. Está bueno. O sea, me orienté. Claro, porque el otro error tuyo, y te lo tengo que decir aquí con todo el aprecio, cariño y respeto que te tengo, fue cuando pusiste una canción ahí que me imagino una de las miles que puedas tener a capela y dijiste no sé qué y tiraste eso. Eso cayó mal. Yo entiendo que eso caiga mal. Yo lo entiendo. Pero como yo, aparte de Memo y Vale, a mí no me gusta decir esta cosa, pero yo tengo ahí, yo estoy haciendo en Venezuela una cosa para niños que se querían suicidar. Hay varios niños que por la música los hemos salvado del suicidio. ¿Tú me entiendes? No, y me parece muy bien y por eso yo te estoy llamando, porque veo también que mucha gente... Es imposible que fuera algo nacional ni nada de eso. El chamaco es bien, el otro también. Vuelvo y te repito como si las tortas venezolanas. Dime un plato de allá. Pabellón es el más famoso de nosotros. Ok, pues tu mamá haga pabellón, tú me invites o salga yo en Puerto Rico. Yo fui para allá y fui a casa de floticiero y ni que pabellón. Eso no es pabellón. Qué sé yo. Yo lo cojo como de que la cultura rap empezó puertorriqueños y negros en New York. ¿Verdad? De ahí... Bueno, sí. Ese purista... Bueno, de hecho, si nos vamos para atrás, y tú que a veces hablas de Google y todo eso, si tú buscas como la originalidad del rap... Si íbamos a ser purista, tenemos que hacer... Y antes, antes de eso. Empezó en África. Y antes. Por eso, nadie puede ser purista. Y ese es mi punto. Mi punto no es para los que están enfiebrados de batalla ni para que lo dejen de hacer. Es para los que están... Bueno, escúchame. Para los que están marginados, que me han escribido y que estoy grabando ya un CD de como 20 tengo ya de traperos venezolanos y reguetoneros que no son casados con eso nada más. Que le meten freestyle, me están escribiendo y me dicen es verdad, Nico, aquí nos marginan como a ustedes los marginaban los merengueros, los puristas. Aquí, esa gente hacen eventos y a nosotros los que son reguetoneros o somos otra cosa, nos dejan participar. Y yo les dije, pues tú sabes qué, van a llegar más lejos que toda esa gente. Se lo juro por mi madre que me parió. Entonces, yo ahora voy a juntar a los que sí son versátiles. Puede ser... Batalla, soy güey. Tengo congelado. Pero que cante otras cosas también para que brille más porque se merece más brillo una persona que estudia muchas destrezas a alguien que está... No, aquel no es esto. O sea, yo no estoy para quitar sueños. Yo estoy para darle más sueños al que ella sueña. Perfecto. Por eso vuelvo y empiezo de nuevo con la pregunta que te hice. Tú tenías que ver, y no sé si a esta oportunidad ya has visto toda la entrevista, porque el mismo a capela, por eso te dije, si nada más viste ese clipsito, el mismo a capela dice que ya él no pertenece a esos puristas porque él ha grabado ya Dembo Dominicano, ha grabado esto, ha grabado... No, no, no. Todo está bueno, Floaty. Floaty, todo está bueno. Yo no le puedo decir a un chino que no es Kung Fu. Eso es todo. Ahí, y brinqué mal. Mira, mira, yo debí decir con todo el respeto, de verdad, de verdad, gente, yo no quiero ni hablar de esto. Porque yo me maté bailando el estrobús y pintando trenes y corriendo de los guardias y batallando en esquinas sin micrófono. Vean la película de Big East Mall. Sin micrófono. Grabamos a Nas, grabamos a todos los puristas, Bostarrán, cuantra cosa hay, para demostrar que puede haber unidad y que ellos se aceptó que esto era un género. En la perspectiva mía, esto no existía. En la perspectiva del chamaquito, todo es rap. En mi perspectiva, antes, eso era purismo. Y si tú vas a ser purista de hip hop, lo tienes que cantar en inglés. Porque originalmente... No sé por qué nació en inglés, pero es que por eso te dije también que hay una parte mala, aunque Acapela sí lo dijo con todo respeto y todo lo demás. Y Acapela quizás lo que entendía o quiso decir, que no terminó de decirlo, fue que no son raperos puristas o no son como hip hopers. No se miren toda la cultura. Mira esto, mira esto. Yo soy el que veló por mí y yo debí haber contestado mejor. Yo respondo por mí. Pero si yo fuera él, yo decía, ellos rapean, pero no son de la escena del rap. ¡Oh! Eso es otra cosa. Ah, bueno, es eso. Pero no puedes decir que no es rapero Mike Tower ni tú el que rapee, ni que si... Pero allá hay... En Cicejas, Floating, Floating en Cicejas, para ti. ¿Es rapero? Rapero. Ok, no es de la escena, es de la... Es a los erictí de prendas. Es de los originales cuando gangsta. Pero es que yo no... Y yo no sé, y ojo, yo no soy el más conocedor. Tú sí, porque vienes de los ochenta trabajando con el gangsta. Yo no sé todo. Yo simplemente no dejo que opriman de manera hipócrita, sin la moda entera. Sigue. No, y lo entiendo, pero entiendo que cuando tú le preguntas, por ejemplo, veía cuando ayer hacías un live con Benny Benny y la culpa en un momento que te decían, bueno, Bad Bunny no es rapero porque él no se conoció como rapero, sino trapero. Dale, dale, dale. Pero yo, yo pudiese... Yo pudiese opinar. Oye, mira, pero basado en que lo que ellos ven es lo que él saca, porque ellos no oyen lo otro que él nos saca. ¿Me está entendiendo? O sea... No, porque yo ahí pudiese diferir, como te estoy diciendo. Yo siendo... Porque uno es ignorante en muchísimas materias y yo también puedo ignorar muchas áreas de lo que es el tema hipóquia, hipóquia... Yo soy productor, Floaty. ¿De qué yo soy productor? Dime, a ver, no me ofenda. ¿De música? Porque tú has hecho hasta rock. ¡Esa, güey! Pues todo el mundo es músico. Ya, el que se quiera decir rapero, nadie se lo pide. Sí, pero... Ajá, pero ahí voy con esto, con el tema de rapero. Por ejemplo, Shakira o Alejandro San agarran y se montan en un rap, en una canción, es melódica, pero en un momento cantan un rap, un 16. Ey, ya lo convierte en rapero. Alejandro San o Shakira. Mira, Floty, yo te voy a explicar para mí en mi perspectiva musical, de verdad. El que no haya ido a un conservatorio está disparateando si está hablando de algo clásico, de terminologías estúpidas o de cualquier cosa. Escúchame, Floty, escúchame. La razón por la que el rap llega más lejos que todo es porque es hacer una poesía en tiempo, Floty. Para cantar salsa tienes que aprender a entonar, a bailarlo, porque para bailarlo hay que coger clase. Lo otro, ¿me estás entendiendo? Si tú vas a cantar corrido, tienes que cantar, buscar un guitarrista, hay unos pasos. Para el rap, no. Si hay un ritmo, Wilfrido Vargas tiene una canción que se llama El Jardinero. ¿Me entiendes? Y antes de todos esos movimientos de rap, porque ellos iban a tocar merengue a navaioli o lo que sea, y él sale sale rapeando. El rap no es complicado. Yo no voy a dejar que alguien por hacerse más grandes, no ellos, pero quien sea, por hacer que es complicado rimar o freestyle o qué sé yo, le diga a otro tú no lo eres. No, rap es lo más sencillo que hay. Yo soy de conservatorio, hermano. Lo más sencillo de todas las músicas es el rap. Difícil. O sea, que tú dices que lo más fácil para pegarse es cantar rap. No, yo lo que digo es que lo más fácil para tú empezar a hacer tu float hiciero no es tocar violín ni piano ni nada. Lo más cerca que tú podías. El rap también tiene sus dificultades porque el rap tiene su talento. No, yo no dije que es difícil, no dije que es más difícil. Yo lo que te estoy diciendo es a tu edad tú te quedas conmigo en un Airbnb en Puerto Rico un mes y yo te saco un rap. No te saco una salsa porque no entonas y tiene otras cosas melódicas dentro de la música. Pero también porque en la calle los chamaquitos están al rap porque locos como yo peleamos porque ese ese sentimiento se ha desplazado en una música sencilla es lo más sencillo porque es rimar. ¿Me estás entendiendo? Pero yo creo que también es el brother el chamaquitos pero tú eres una persona que le gustan las barras tú eres una persona que te gustan las barras extrañas tranquila te me fuiste ahí vienes por ahí como que ahí vienen ajá que me gustan las barras como el avio carrion todas esas bien bravas dime ajá bueno porque montar barras así barras en el medio asonante consonante hay que tener también inteligencia para montar eso no cualquiera yo dije que es para bruto yo lo que te estoy diciendo es que para ir un chamaquito de una esquina de Venezuela de Colombia de donde sea para llevarlo de la esquina a tocar violín es más difícil que llevarlo a rapear no estás de acuerdo que es más fácil a un chamo de la esquina porque tiene que aprender para mí también el rap es una habilidad es una habilidad mi amor lo entiendo pero no me vas a decir que el boxeo ok espérate no me vas a decir que el boxeo exacto está bien ahí estamos bien pero ahora hablando entonces como me dice ok que es relativamente fácil que es más fácil hacer rap o ser un rapero o ser un reggaetonero nada nada es fácil tú lo acabas de decir exacto pero es más difícil pero es más difícil y te lo voy a demostrar te lo voy a demostrar Floty tú eres bien inteligente si llega un chamaquito a la batalla nuevo y deja boquiabierto allí al campeón y se lo gana esa noche aunque no sea mejor rapero hacen oh 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 tú me entiendes reggaetón lo juzgan las mujeres lindas que van al club y eso somos diferentes acá acá la gente ayer estaba en la perla bailando ¿me estás entendiendo? acá es un pueblo bailador que no estamos para sufrir ahora puedes entender o sea tienen diferente público que lo lleva a un cierto nivel exacto el reggaetonero tiene que gustarle al mundo criticón del reggaeton y del rap y también gustar radial y también gustar en todos lados la batalla sigue estando criminal aunque no salga en radio la batalla siempre va a estar buena ¿por qué? porque rimar y ganarte esa noche exacto pero no oye floaty floaty dime la verdad vienen los venezolanos y me están asesinando Nico tú traite cinco digo los venezolanos no los puristas chamaquitos que no saben de que yo estoy hablando de que yo grabé a más ¿entiendes? pues lo que te estoy diciendo por eso yo te llamo con mucho respeto y yo conozco también en varios de las escenas del equipo venezolano y por eso pues que le den mucho gracias a Dios que nosotros derrumbamos las músicas complicadas y por ahí quedan dos o tres que las hacen e hicimos grande la más sencilla de aprender desde chiquito el rap no puedo permitir que un chamaquito esté aquí en un residencial soltando un rifle para agarrar un micrófono y rapear unas barras y porque es en trap venga un tipo de Hong Kong y diga que no es rapero cuando la cultura yo estaba cuando la creamos no le voy a tumbar el sueño al chamaquito yo le voy a decir sí puedes llegar a ser el mejor rapero un líder no te dice para mí tal no es rapero para mí tal no es merenguero un líder pero por eso te estoy diciendo que tenías que ver toda la cuestión él de hecho claro él dice no yo no quiero hablar más de capela porque vas a ponerle ya de tema capela estamos volviendo estamos volviendo a esa misma escena quiero hablar de la sencillez del rap la sencillez la música más sencilla de aprender es el rap estoy aquí con flauticieros porque quiero ahora mismo por la noche voy a poner el noticiero muchas barras muchas gangas y muchas personas que tienen camisas con mangas son ejecutivos son nativos chico es rapial hermano llevo 47 años en el planeta es más difícil hacer esto esto es más difícil están todos faltan los dos chelistas que jodiendas mira lleguen que vamos a empezar la sinfonía claro ya eso en el término en el término musical obviamente tienen que estudiar patrones que den gracias a Dios que nosotros no nos quedamos puristas de salsa ni de nada ni los morenos de soul inventamos un género que lo dice Bosterrain y todo el mundo pero hay que hay que darle también Nico hay que darle también su 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 valor a esa persona que igual puede ser que yo se lo doy al que me diga a mí yo tengo amigos que son yo no sé como tú dejaste la sinfónica y te fuiste a hacer rap mira ahora tipos así mira ahora todos esos tipos se creen con cadenas que son músicos que se yo ni qué y yo defendiendo el rap y tú me vas a venir a decir a mí ¿me entiendes? y yo defendiendo el rap de músicos de verdad ¿tú me estás entendiendo? que tocan música exacto por eso por eso te digo y te pongo a colación el reggaetón pero pudiésemos poner cualquier otro tipo de género de cómo de decir wow no podemos dime el género más poderoso del mundo el reggaetón pues no podemos poner más ninguno el reggaetón está aquí los demás no deciden no voy a permitir mentiras dile dale no 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 pero es que eso está público y notorio uno busca en todas las plataformas de streaming y tú ves que cuáles son los primeros 10 artistas cantando y cuáles son los que tienen el reggaetón pues mala de los míos y la gente de mío digo de Venezuela y de todos lados que voy a sacar el disco que tengo claro estamos hablando ya no es una cuestión de países mundial mundial los míos yo me refiero a los versátiles el que no es versátil yo lo respeto yo tengo panas que son pianistas y tocan pianos y no quieren hacer más nada pero no le voy a preguntar pero no estaría pero escucha esta pregunta escucha esta ahora pregunta no estaría de repente más cabrón que un porista llegar a esos niveles manteniéndose tiene más más diría yo a mi percepción más valor un porista que se quede ahí pero que llegue a niveles de streaming manteniendo la misma esencia eso ya pasó espérate tú puedes hacer un hip hop original y ser la canción número uno del mundo aquí nadie está desprestigiando yo hago ritmos de hip hop original te mando no yo tampoco yo sé te mando ok yo hago los ritmos esos que ellos salen en tarima yo hago a tres por chavo pregúntale a los DJ que es eso yo lo hice hace 30 años hermano con Busta Rhymes y Nas y Fat Joe y toda esa gente y eso pasó que la movida está bufia como Joel House a mí aunque el Droman Bale se acabó no hay mayor disfrute para mí que ir a un rey me entiendes ahorita a mí me gusta el rey eso soy yo con gatita entiendes claro porque cada quien tiene su público por eso pero todos los otros géneros tú hablas con Diplo y no se tranca hace reggaetón hace rap hace aquello en los los gente que progresa es porque se mueve a hacer otras cosas también pero eso en la conversación claro hay un dicho que dice el que el que no cambia o sea y es en la vida misma y va en el que no cambia con el pasar de los años que la gente le pueden decir wow pero cambiaste si no cambia es un retrógrado ya yo me di cuenta Floti que por la razón que está tan duro Acapela es porque es de los míos es de los versátil evoluciona exactamente por eso te digo es que no entendía nunca porque Acapela ha hecho de todo yo no lo sé yo no sé quién es te miento pero tú tú sabes que dio dolor también tú como conocedor sabes quién yo sé quién es cómo es que se llama el campeón el de España el más duro Kayser de dónde Kayser 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 y cómo se llama el españolito que son una pareja que es uno bien alto y uno chiquito no sé pero no puede ser el españolito también porque está poniendo un diminutivo los campeones está poniendo un diminutivo no sé de quién me estás hablando pero mira mi punto pues mira mi punto está la mala yo también conozco algo te dije no soy el mejor pero conozco algo del escenario también en español tú sabes más que yo pero España ya dio un paso adelante y está recibiendo artistas como el adió y como lo alaere entiende que canta claro yo sé es que la evolución eso y obviamente por eso lo hablamos ahorita el ritmo del reggaetón es tan tan bailable tan pegajoso que ahorita hay hasta hasta Paris en Israel de gente que no entiende nada de lo que dice ahí y escucha eso eso lo lo entiendo completamente pero yo lo que quería era y creo que por qué no hacerlo el amigo mío me va a decir que dejé de ser puro mira este miedo este ay yo no me voy a vestir de esa manera entonces ah ellos no son raperos pero yo me pinto las uñas como ellos que somos los inventillos tú me estás entendiendo o somos pero es que no se inventó nada todo está inventado todo está inventado pero pegarlo atreverte a hacerlo y coger las críticas para que los otros lo hagan fácil y va a poner y se viste mujer las cogí yo no me discutas eso ah bueno yo sé que aquí el colorido gay del pub del reggaetón que le gritaron gay para que se pinten el pelo y todo eso tú estás hablando con él y los míos manchón cruz nosotros cogimos los gays y todo eso para que ellos salgan ahora todo el mundo con pintar las uñas y sea normal entonces no entienden que uno luchó eso para que tú que yo luché por ti por lo que tú haces que lo haces desde la esquina porque hubo un movimiento de miles de personas tú no puedes ni a una persona decirle que no es rapero no tienes el derecho estás bloqueando es una disparatería entonces ahora me gusta más a capela porque ya sé que no es purista ahora yo voy al movimiento purista y voto gano tal gano tal al final le digo a todos esto es de loco el arte no es competencia busca tu rumbo echa para adelante saca a tu familia echa a tu familia no pero es que también también por ejemplo si vamos a hablar de Aldo el de los aldeanos siempre ha sido purista es un hip hopper y vive súper bien ya no estás comparando gente con Aldo cuidado yo no estoy comparando a nadie te estoy diciendo que también que también la escena purista que también el raperos que no se han cambiado que no han cambiado que no han cambiado o algo que no han sido híbridos también están muy bien por ejemplo hoy en día uno de los mayores referentes en el mundo un venezolano que lamentablemente falleció como cancerbero también estuviese ahí arriba y no creo que cancerbero se hubiese cambiado a cantar no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos yo le he oído como loco si mexicano me volvía loco con él yo lo oía yo soy el de mexicano escúchame pero hermano yo estoy de acuerdo con el que quiera hacer ballet nada más y decir y ganarse la vida como bailarín de ballet excelente no voy a permitir que diga que la que está bailando reggaetón no es bailarina eso es todo aquí no es más aquí no hay issue aquí el issue es el egocentrismo de dios de decir el sí aquel no eso lo entiendo eso lo entiendo eso lo entiendo y está bastante bien pero también tú tienes que ese es el tema me encanta la escena el que la quiera hacer eterna esa subida lo respeto y jamás diría nada de él ni diría no es reggaetonero si tú me dices capi tienes que oír a Aldo que tiró un reggaeton mortal yo no te puedo yo no te voy a decir yo yo eso no va a pasar yo no yo no te voy a decir a ti jamás en mi vida de ningún artista que sea de las batallas y tire un reggaeton me dicen como que ah nosotros podríamos tirar reggaeton yo lo sé ese es el punto ¿estás entendiendo? o sea si Aldo bueno si a ver vamos me dijiste que el rag es súper fácil de hacer y el reggaeton más aún así que todo el mundo pudiese hacerlo si vamos por la conversación de que empezó en principio yo lo que te digo es que también tiene su importancia y que también se puede llegar a ese mismo nivel esas personas que se han mantenido por decirlo de alguna manera hip hoper purista me gusta está bueno está bueno está bueno como el dentista que dice voy a hacer brazos nada más está bien o como el doctor que dice yo voy a hacer cardiología nada más son personas que son así o no le caben más en su memoria yo no yo estudié cirugía y hice de pierna de corazón de explosión muy bueno que dijiste eso para hacerte esta pregunta ¿tú crees que los de la escena del hip hop hablando y trayendo a colación ese ejemplo que pusiste de lo que hablamos o de los que ya tú conoces como Aldo como el mismo Capela como Apache este no puedan montar y hacer un super reggaetón estoy claro que pueden eso estoy hablando aquí estoy claro que sí pueden son los ritmos más sencillos del mundo el rap y el reggaetón claro que sí se pegó porque es sencillo de bailar yo estaba ahí floaty yo no soy un postcastero la primera nota la toqué yo y yo no estaba pensando en ningún momento voy a matar al otro y que se metan los de la otra barriada si entran para acá van a llevarse una rociada yo soy Canadá el mejor de los raperos pero te gusta pero te gusta mucho ese flow ese flow ese flow de hoy en día a veces de Ancal y de mucho que tú escuchas pues yo no le digo que no hay rapero a nadie de allá el que está yo no he dicho que nadie es nada tú eres autoproclamable que tú eres flow que tú eres dime en la vida que tú eres yo soy un reportero bueno yo estudié periodismo pero yo ahorita soy un reportero de música urbana tratando de conocer la escena y investigando no 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 arrancaste bien tú eres un reportero para mí para otro eres eso un reportero que está la música urbana y aquí hay ciento pico personas nada más para mí eres un reportero si alguien aquí me dice ese floticiero se hace el reportero yo le voy a decir igual que estás hablando tú que estás hablando tú tú eres reportero no sí pues no te importe como floticiero su estilo él hace su podcast pero no me le vas a decir que no es reportero porque ser reportero no es un diploma es reportar y tú tú diariamente reportas del género que te hace eso reportero que sea la última vez hablando conmigo que tú me vayas a decir a mí como que tú eres más o menos tú no eres menos ni de que no 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 te estoy diciendo que mi primera profesión y no es que me lo regalaron o que veas yo estudié periodismo cinco años y si alguien viene a ti yo te estoy diciendo soy periodista pero hoy en día soy un reportero en busca del conocimiento del género urbano y conociéndome a mí ¿cómo tú crees que yo me pondría si alguien me dice ese floticiero y que y que reportero igual manera floaty yo le voy a decir aguántate ahí no subestimes a la gente por los números el chamaco mañana puede ser el que el canal más grande de allá de su país ponga a cargo porque él lo hace muy profesional y yo lo he visto cállate la boca eso en Puerto Rico porque aquí yo tengo autoridad de verdad ¿me estás entendiendo? aquí yo le doy una bofetal que me haga una mierda de a un chamaquito estarle tronchando el sueño si se la busca yo me le voy a pegar y le voy a decir que tú dijiste que el qué que ese chamaquito no va para ningún lado tú sabes la lucha que yo he pasado en la vida sacando chamacos de la calle todos esos cantantes ellos están diciéndole no es rapero o ellos no que la gente piense que no es rapero porque es purista yo veo al purista bien porque el purista no puede ver bien a los otros ¿por qué no? no, no, no yo considero es que yo no creo bueno, sí no tengo que ser sincero hay muchos puristas que no ven bien a los otros pero por ejemplo dime la razón necesito saberla que no sea que no sea por envidia es que no estoy en los zapatos de ellos no, no, no pero puedo entender escucha, escucha escucha que yo te voy a dar yo te voy a dar mi opinión obviamente no estoy en los zapatos de ellos pero puedo entender que quizás ellos llevan mucho tiempo trabajando siendo y hop el puro más que yo no, no, no estoy hablando de ti estoy hablando de que de que critiquen a otros o que hablen de otros no estoy hablando de ti estoy hablando de los puristas que hablen de otro reggaetonero por decirlo de alguna manera no llevan más tiempo que yo o que siga hablando no te estoy diciendo que llevan más tiempo que tú escucha lo que te estoy diciendo yo rompo el purismo el purismo va a romperse el reggaeton lo rompió y Sech canta reggaeton y es el mejor cantante de Panamá y el más que ha logrado ¿por qué? porque no se encerró en cantar lo que se cantaba en Panamá evolucionó y en vez de decir que porquería Bad Bunny dijo yo sé que yo puedo grabar con él porque soy igual de bueno y grabó con el otro y hizo un choliseo ¿dónde está el choliseo purista? pues hermano lo vamos a hacer lo vamos a hacer pero tú tienes que apoyar también con ayuda de mí porque hoy en día esa escena está creciendo antes eran más discriminados no la pongas chiquita es impresionante lo que hace este hombre tiempo y las batallas y yo tú me quedé con tu bandera y sale el argentino tu bandera te la puedes meter tú por el culo yo no soy ningún feo yo soy chulo ahora mismo te puedo poner en ridículo cínico psíquico también soy medio de corrap chicos bueno floaty no hablemos más de esto más ni un segundo edítalo yo creo yo creo que de hecho en los primeros 10 minutos y luego voy a poner esto en mi canal yo creo que en los primeros 10 minutos aclaraste mucho que era lo que yo quería y que la gente entendiera que no es una cuestión primero de países ni de oficio ni de contantes si alguien no 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 primero te estoy diciendo no es una cosa ni de países ni tampoco de rap ni de tipo de rap que cometiste es una que otra falta bueno en cualquier momento uno puede tener su bar y como un caballero como un hombre fuiste al programa de gente y lo has dicho en otras oportunidades y ahorita también lo prefieres decir que si cometiste un error y errar es de humano lo puedes hacer lo puedes hacer tú lo puedes hacer yo lo puedes hacer cualquier persona en cualquier momento pero es más valiente decir y aceptarlo muy bien entonces que quede claro que si tú decides mañana hacer un programa que no sea urbano y que sea de deporte también y alguien me diga ah ahora flauticiero se cree que va a hablar de deporte hermano tú eres un reportero tú reportas lo que tú quieras no por eso exacto por eso te dije al principio que yo estudié periodismo y yo puedo ok